Distribuido por California Films 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 ¡Sí! ¡Sí! Hombros y adelante. Rueden las ondas. ¡Ya! ¡Son unos patéticos, malditos cobardes! ¡Logan! ¡Sánchez! ¡Fue su culpa! ¡Están fuera del equipo! ¡Desembarquen! Cálmate ya, Alex. La próxima vez que diga que lo subas, lo subes, no discutas. Subir tan pronto no era parte del plan. Yo lo decidí. Debes seguir órdenes. ¡Exacto! ¡Fue tu decisión! ¿Qué quieres decir, John? ¿Que es mi culpa? ¡Alex! Eso fue una maldita vergüenza. Entrarás al equipo olímpico cerrando la temporada, ¿sí? Todavía falta un año. Déjame decirte algo. Sus entrenadores ya te están observando. Ganaré el próximo. ¡Uno, dos! ¡Harvard! ¡Somos dioses! ¡Somos dioses del revo! Son unos tramposos. Son los campeones nacionales. De nuevo. ¡Entráguenlas, niñitas! ¡Cuatro meses después! ¡Somos dioses! Tenemos un nuevo entrenador Igual que el año pasado ¿Quién será diferente? ¡No! Alex seguirá siendo el mismo ¿Quién eres tú? Tú debes ser el nuevo, Chris, ¿no? Sí Hola, bienvenidos, soy John Tu compañero de habitación Es una conversación privada, tiene que irse Tranquilo, Ted, es parte del equipo No lo vi en el bote la temporada pasada ¿Por qué eres tan idiota? Está bien, esperaré afuera Lo siento, amigo ¿Necesitas ayuda? Tranquilo Yo lo hago Está bien ¿Es tu novia? Ya no lo es Tu habitación está a la derecha Volveré en una hora Hay entrenamiento mañana Si seguimos teniendo equipo No sé cómo remar Por favor, enséñame todo lo que sepas No sé cómo remar Por favor, enséñame todo lo que sepas Tripulación de JB, vean a Charlie ¡Muévete! ¡Arre! ¡Yi-ha! ¡Ahora! Logan, Sánchez, serán JB ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? JB, ve con Charlie ¿Qué te pasa, Alex? ¡Muévete, novato! Tranquilo, Alex, es Chris Acaba de llegar Hola, John Oh Llegan tarde Qué bueno que están aquí Llegaron muy tarde Deben hacer cien No es tarde Llegaste antes Ahora abajo Y empujas Oh El dedo no, Ted Lo romperé si no lo bajas ¿Sí? Oye, oye, oye Tranquilo Yo hago las flexiones ¡Varsity! ¡Formen una línea! ¡Deprisa! Soy su nuevo entrenador Me llamarán Entrenador Morphy ¿Alguien quiere decirme ¿Por qué están aquí? Somos un equipo de Remo Y usted nos pidió Que nos reuniéramos aquí No pregunté eso Quiero saber ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo te llamas? Alex Singleton Capitán del equipo Muy bien, capitán ¿Por qué está aquí? Venimos A entrenar Nuestra alineación Y los horarios De entrenamiento Entraremos al agua ahora No estás listo Para el agua Aplaza tu trasero Singleton Todos Siéntense Pasen esto Aquí hay lápices Quiero que todos escriban Por qué Personalmente Están aquí Y van a escribir Estoy aquí para Y averigüen el resto No es un ensayo Dense prisa ¿Quién quiere leer la suya? Tú Ponte de pie Preséntate Ah, Ted Taylor ¿Tu tarjeta? Vine a conocer al entrenador Un placer, Taylor Ahora dime Por qué estás aquí Para Dirigir el bote Puedes dirigir barcos En una bañera No es una razón Siéntate Pasen sus tarjetas ¿Cómo te llamas? Chris Devenport Ven a mi oficina Más tarde No 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 Increíble Ninguno sabe Por qué está aquí Intentemos algo diferente Volteen ¿Qué pasa aquí? Tú, Mohicano No es una peluquería Es un embarcadero Piensen en grande Algo más amplio Es La Universidad de Belston Soy John Kimball Bien, dime, Kimball ¿Por qué estás en esta universidad? Para aprender ¿Para aprender qué? ¿A remar? Ya sabes cómo remar O eso espero Bien, basta de suspenso Ningún hombre Es una isla Ningún hombre Es una isla Hagas lo que hagas Después de graduarte Tienes que encontrar tu camino Con la gente que te rodea Necesitas confiar en ellos Y que ellos confíen en ti Porque puede llegar el momento En que tu éxito Tu felicidad Tal vez incluso tu supervivencia Esté en juego Esté en juego Y no lo lograrán solos Así que sí, Kimball Estás aquí para aprender Y van a aprender Algo Que no se puede enseñar En un libro O en un salón de clases En ese río Aprenderán A ser un equipo No una isla ¿Ya somos un equipo? ¡Claro que no! Un equipo No se desintegra En los últimos 500 metros Contra Harvard Y luego busca culpables Sí Vi esa carrera No olviden esto Están aquí para aprender Una importante lección de vida Cómo trabajar juntos Para lograr lo imposible Como equipo Siéntate, Devenport Tenía la misma edad que tú En esa fotografía Mi padre estuvo en el ejército No me contaba mucho Durante mucho tiempo Yo era igual Siéntate Te vi remar en el bote De Wisconsin Hace un par de años Eran rápidos ¿Algo? No encontré tu nombre En la lista del año pasado Contacté al entrenador Me contó lo que sucedió No quiero hablar de eso Entiendo Pusiste estoy aquí Porque tengo que ¿Qué significa? Es porque tengo una beca Debo pagar mi matrícula Si no, dejarías el equipo Sí ¿Por qué? Porque odio el maldito Remo Entonces solo cumples Con el trámite Solo póngame en el equipo junior Será suficiente para el trámite Para que aprendas A desperdiciar tu talento Ir a la deriva Y tomar el camino fácil ¿No? Seguirás en el equipo Ni siquiera pienses en aflojar No tengo problema En revocar tu beca Sara, siendo honesta Son fantásticas Tienen una gran composición Hola, Nish Hola, ¿cómo estás? Bien, toma tu correo Gracias Por fin ¿Y eso qué es? Mi solicitud para Rhodes Entonces hablabas en serio Ahí está, Alex Ay, no ¡Sara! También te extrañé Hola, Nish Hola, Lili ¿Cómo han estado? Feliz de volver También yo ¿Nos vamos? Sí, vamos ¿No nos quieren aquí? Deberíamos registrarnos A un seminario de Shakespeare Que quiero mostrarte Mañana, mañana Y mañana Se arrastra en este Lo siento Lo siento Lo siento Oye, Chris Hola Lo llevaré al embarcadero De acuerdo Te veo más tarde Sí, nos vemos Vamos Oye, ahí está Jack, él es Travis Murphy Clase del 67 Y nuevo entrenador Del equipo universitario Travis El presidente Harris Es bueno tenerte de vuelta En el campus Sabes muy bien Lo que significa El remo para Belston Nuestros donantes Y alumnos esperan mucho Le prometo Que daremos todo No sé Mi puerta siempre Estará abierta Parece que fue Hace 100 años ¿No? Teníamos un buen bote Sí Lo teníamos ¿Cómo se siente Estar de vuelta? Los fantasmas Siguen aquí Sí Bueno Yo también los veo A veces ¿En serio? Travis, me alegra Que hayas aceptado Este trabajo Pero hay que dejar El pasado atrás Para que quede claro No acepté El trabajo por ti Ya sé Es por el hijo De Pete Devenport ¿Correcto? Hay algo más Alex busca un lugar En el bote olímpico Por eso me contrataste Eres un buen entrenador Sé que puede lograrlo Si recibe un poco De atención extra Todos en el bote Reciben toda mi atención Nos alegra tu regreso Bienvenido Es bueno ¿Tú qué crees? Mira esa cosa Es enorme Estás loco Lo que dices No tiene sentido ¿Quién es el líder De este equipo? Soy el capitán Pregunté ¿Quién es el líder? Pues yo ¿Quieres decir algo, John? Muy bien Singleton Estás a cargo Parece que nuestro veterano Ya se retiró Muy bien Vamos Pienso de 20 minutos Novato Vas al 5 Los demás Donde siempre Espera un minuto ¿Y eso para qué es? Bueno Si veo la cinta negra Significa que van muy bien ¿Y si ve la púrpura? Dudo que vea la púrpura Sí ¿Qué significa? Hijo Si la veo Es porque al bote Le salieron alas Van mal Van mal Van mal Perderemos el ritmo Van mal Se acabó el tiempo Es todo Equilibren Abajo Dios, inútiles Ya que no pueden equilibrar Haremos otro Den la vuelta Oye, ¿y qué vamos a lograr? Haremos otra, John Solo haz lo que yo te estoy diciendo Ya cierren la boca Esperen ¿Qué diablos hace? Maldición Una de cinco minutos Atrápenme ¿Qué le pasa? Solamente es uno No importa Ganaremos ¿Listos? ¡Remen! ¡Impulso! Impulso Dos cuerpos abajo Se acabó el tiempo Suficiente Y abajo Dios Supérenlo ¿Alguien quiere decirme Qué salió mal En la práctica? Empezamos bien No, tuvieron un pésimo inicio Y terminaron Aún peor Lamentablemente No pudieron alcanzar A un viejo Estando solo ¡Que usa caquis! ¿De qué te ríes? Debería hacer que todos Entreguen sus camisas Por perder así ¿Eres el líder De este equipo? Sí ¿Por qué? Tengo el mejor puntaje En la máquina de remo Esas máquinas Miden la resistencia No el liderazgo El liderazgo Se mide en los corazones De los que te siguen Y nadie te seguía Carter ¿Cuál es el propósito De este equipo? Lo que dijo ayer Aprender a trabajar En equipo No Escúchame amigo El propósito del equipo Es trabajar en equipo No tiene sentido Cada uno de ustedes Está aquí Para aprender Pero el equipo En sí Necesita un propósito Singleton ¿Le diste uno? Sí Una pieza de 20 Fue un ejercicio No un propósito Nuestro propósito Es que Alex Nos use como escalón Para entrar al equipo olímpico Me mostrarás Tu gran dedo malo Silencio Quiero que alguien Me diga ya Cuál es el propósito De este equipo Su objetivo Su misión Ganar el campeonato nacional Debemos vencer a Harvard Eso no va a pasar Kimball Toma ese remo roto El resto Síganme Kimball Rompe el cristal A menos que alguien Tenga la llave ¿Qué esperas? Rómpelo Qué bien Repártanlas Pónganlas en la pared Bien Ustedes son nueve Nueve camisetas de Harvard En la pared Mientras avancemos En la temporada El equipo Elegirá al hombre Que más lo merezca Para que se lleve Una camiseta ¿Cuál es la misión De este equipo De nuevo? Vencer a Harvard Señor Cada uno de ustedes Necesita comprometerse Levanten la mano Si lo hacen ¡Ah! No levantes el brazo Como si estuvieras Saludando a un dictador Quiero que lo piensen Decidan Decidan ¿Este objetivo Es honorable? Decidan Si esto vale Su sudor Sangre Y lágrimas ¿Qué diablos haces? Estudio Guarda ese libro Hoy es sábado No es bueno Que te quedes en casa Salgamos Y convivamos Con el equipo Vamos Muévete John No, gracias ¿Tus papás No te dejan ¿O qué? Mis padres Murieron En un accidente ¿En serio? Sí En serio Chris Yo Lo siento Yo no Olvídalo Déjame estudiar Estoy estudiando Quiero disculparme De verdad No lo sabía Metí la pata Amigo Oye Salgamos Con el equipo Vamos a divertirnos John ¿Sí? No Me levantaré De esta silla De acuerdo De acuerdo ¡A ver! Aquí Otro ¿Tú me arrastraste Hasta aquí Y no te tomas Ni una cerveza? No ¿Por qué? Dejé el alcohol ¿Por qué? ¿Sabes qué se siente Ser apuñalado? No Yo tampoco Pero debería Rayos ¿Qué te pasó? Quisiera contarte Pero No me acuerdo Está bien Voy a beber Por los dos Oye Ten cuidado Puedo manejarlo No tengo nada Que perder Tej No se ¡Hola! Chris, ella es Nisha, le decimos Nish, ella es Lily y ¿recuerdas a Sarah? Oye, tranquilo, tranquilo. Perdón. Adiós. Ven conmigo. ¿Maldición? ¿Qué es eso? Eso de ahí es el viejo lago, sí. Conecta los dos ríos. Vamos. Tenemos una tradición. Antes de cada temporada, el equipo viene aquí y tiramos nuestras viejas camisetas al agua para apaciguar a los dioses del río. Oigan, ¿qué hacen ahí? ¡Hola! Disculpe, solo estábamos echando un vistazo. Vámonos. Chris, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No volveré a salir de nuevo. ¿Ese era tu plan? ¿Actuar como un idiota para que no volvamos a salir? No. También fuiste muy grosero con Nish anoche. ¿Quién es Nish? Solo es mi mejor amiga y... Lo siento. No tienes que disculparte con nosotros. ¿Me estás acosando? ¿Cómo te atreves a venir? Estoy aquí para disculparme. Lo siento. Voy... voy a llamar a seguridad. ¿Por qué esto y lo de la otra noche? Por favor, usa mi teléfono. ¿Qué? ¿Cerdo con teléfono? Cerdo misógino y tonto alcohólico. Olvidaste escoria de la tierra. ¿Disculpa qué? Escoria de la tierra. Olvidaste eso. ¿Puedes irte, por favor? Salgamos a divertirnos. Me gustaría, pero estoy con la solicitud de Rhodes. No puedo. Está bien. ¡Ay, mira esto! ¿Qué es esto? Es el idiota del bar. John dice que es un buen chico. No lo creo. ¿Eno 4.63040? ¿Ese idiota se burla de mí? ¿Me está poniendo a prueba? Déjame ver. Comienza en la 30. Estoy solo, el villano de la tierra. Lea hasta el final. No creo que se esté burlando. No, no lo hace. ¿Cómo se llamaba? De pie, entre la cuerda. Amarren sus tobillos. Ocho kilómetros hasta la capilla y regresan. Empiecen. 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 Empiecen, tres, dos, uno. ¿Qué pasa, Devenport? Está bien. Primero caminamos y luego corremos. Con el pie derecho a las tres, ¿listos? Uno, dos, tres. Izquierdo, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Izquierdo, derecho, 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 izquierdo, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, 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 derecho, izquierdo, izquierdo, derecho Lleven esa concentración con ustedes al agua. ¡Qué tontería! ¿Devenport? No te ves muy feliz. ¿Y lo que piensas, hijo? Pude haberlo hecho mejor. Yo solo. ¿Eso piensas? Sí. Así nadie me arrastra y voy donde quiero. Vamos al agua. Muy bien, Taylor. ¡Detente! Todos, excepto Devenport, salgan y naden hasta acá. ¿Qué? Lo voy a repetir. Todos, excepto Devenport, salgan y naden hasta acá. Jake. ¿Por qué no empiezas tú? Muy bien, Jake. Muéstranos. Vamos, Jake. ¡Vamos, Jakey! ¡Vamos, muévete! ¡Vamos, hazlo! Buena suerte. ¡Vuera el bote! ¡Rápido! ¡Aléjate! ¡Vamos, Jake! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Todos los demás! ¡Fuera del bote! ¡Ya! ¿Para qué hacemos esto? ¡Ven! ¡Ya saca! ¿Qué estás esperando? Está fría. ¡Muy bien! ¡Rápido, Taylor! ¡Muévete, Devenport! ¡Trae el bote a la orilla! ¿Cómo? ¡Ese es tu problema! ¡Rema ya! ¡Date prisa! ¡Dijiste que lo harías mejor solo! ¡Esto es diferente! ¡Tienes razón! ¡Es como la vida real! ¡Bien! ¡Es todo por hoy! ¡Ayuden a Devenport! ¿Qué? ¡Qué? ¡Ah! ¡Maldición! ¡Abajo! Descansen un poco, luego continúen. La carrera de dos mil metros solo dura seis minutos. Pero remar duele más en esos seis minutos que la mayoría de los deportes en un año. Hay que entrenar mente y cuerpo para ese desafío. ¡Balance! ¡Y abajo! Nunca habíamos llegado tan lejos. Nadie lo ha hecho. ¡Descansen ahora y luego sigan! ¡Descansen y luego sigan! ¡Un minuto y continúan! ¡Sé que sus manos arden, que se les va el aire y que todos ya me odian! ¡Hacia abajo! ¡Balanceen! ¡Vamos! ¡Equilibren el bote! ¡Abajo! ¡Bien, Taylor! ¡Vamos de regreso! ¡Bien, es hora de regresar al muelle! Debería tomar una hora y veinte minutos. ¡Vamos a morir! ¡Podemos hacerlo! ¡No te quejes, Taylor! ¿Listos? ¡Vamos! Están sufriendo, pero lo hacen juntos. Y así pueden lograr hasta lo imposible. Es el milagro del equipo. ¡Bien hecho, Taylor! ¡Hasta el final! ¡Abajo! ¡Balanceen! ¡Esperen! ¡Excelente! ¡Abajo! ¡Felicidades! Pensé que no lo lograrían. Pero lo dieron todo y fueron disciplinados. ¡Trimble! Buena motivación al final. ¿Oyerás algo? No. Tengo que terminar esto. ¿No quieres salir conmigo, con Sara y con Isha? Yo sé lo de las flores. No fueron bien recibidas. Pues nada es bien recibido con Isha, ¿ok? Ven, caminaremos por el río. Ella me odia. Oye, tengo que terminar esto, amigo. Oh, tranquilo. ¿Qué te pasa? ¿Quieres arreglarlo a puñetazos? ¿Qué demonios dice puñetazos? Vamos. ¿Acaso no piensan decir nada? Ah, pues, Chris puede decir lo que quiera sobre Shakespeare. Parece que lo conoce bien. Es una buena idea. Oye, Nish, ¿tienes frío? ¿Qué caballero? ¿Qué caballero? ¿Aburrido? Lo mismo, a diario. No. No, cuando lo hacemos bien, cuando tenemos ritmo, podría hacerlo para siempre. ¿Qué significa eso del ritmo? Es de lo que se trata remar. No hay otro deporte que lo tenga. ¿Es algo que ven? No, es algo que se siente. ¿Sí? Todos en el bote lo sienten. Es algo difícil. Es difícil de explicar. El ritmo es una excusa. ¿Qué? Lo escuchas cuando el bote va lento porque alguien lo arruina. No. Y buscas a alguien a quien culpar por el error que cometió. Bien, mira, Nisha, el ritmo es cuando el equipo rema en perfecta sincronía. ¿Sí? Puede sentirlo. Todos están conectados al movimiento y al momento. El bote se vuelve ligero como una pluma, se desliza por el agua. Es, ah, es como el viento en el río. Chris aún se ve escéptico, así que no sé. No creo en lo del fantasma en el bote. Son ocho tipos remando. Algo mecánico. Nada más. ¿Qué está pasando aquí? Alex contra Arnold. ¿Quién es Arnold? La computadora de Remo. Sí que me impresiona, Singleton. ¿Para que aprendas? Sí, por supuesto, con testigos, ¿no? Así es. Felicidades. ¿Y tú qué haces? Lo rompí. Alex me mandó a repararlo. Déjame intentarlo. Gracias. Novato, ¿qué estás haciendo? Sánchez debe arreglar eso. Creo que Chris ya lo hizo. ¿Ya puedo irme? Pruébalo y puedes irte. Dios. Voy a probarlo. Prepáralo para algo rápido. Doscientos metros. Doscientos metros. Veintinueve segundos. Con camisa. Nos ocultaste habilidades, Chris. Tu velocidad puso nervioso a Alex. ¿Doscientos metros? Prueba con dos mil y hablamos. Arreglado. John, vamos. Claro. Sí, vamos. Felicidades, amigo. Sí, te agradezco. Muy, muy impresionante. Gracias, amigo. Gracias. Adiós. Reajustan el bote. ¿Me cambiarás de lugar? Sí. Kimball irá en la popa y tú irás en el siete. ¿Por qué me cambias? Quiero ver cómo funciona el bote con Kimball en la popa. Al final intentaremos la propuesta que me dio. Él dirigirá. Eres un maldito. Oye, déjate de tonterías. Si quieres pelear con alguien, pelea conmigo. Te garantizo que te arrepentirás. Inventó alguna tontería para que me degradaran a siete. No es cierto. Le dije que iba a hacer el cambio ayer. Él sugirió el ejercicio hoy y Kimball, de hecho, me pidió que no te cambiara. Bien, Kimball. Es tu oportunidad de ver si puedes hacerlo mejor. Sí, señor. Singleton, espero que trabajes tan duro en el siete como Kimball lo hizo por ti. Un jugador da el 100% sin importar dónde se siente. ¿Tienes el valor para hacerlo? ¿Tengo tu palabra? Sí. Vamos al agua. Muy bien, chicos. ¡Sígan! ¡Tiempo! ¡Abajo! Oye. Somos más rápidos contigo al frente. ¡Bien, Kimball, tu turno! Bien, escuchen. Vamos a hacer algo diferente. Nos vendaremos los ojos. ¿Vendarnos? Sí. Es un ejercicio de ritmo. ¿Oíste, Chris? ¡Ritmo! Esto será un desastre. Deja de llorar, Alex. ¡Cierra la boca! Oye. Cuida tu boca. ¡Guarda en silencio! Jovencita. ¿Ya se vendaron los ojos? Ya casi. Es solo un nudo, Diver. Estoy listo. Muy bien. ¿Están listos? Remen. ¡Abajo! ¿Quién se equivocó? Chris. Esto me parece una estupidez. ¡Singleton! Recuerda tu promesa. Inténtalo. ¿Están listos? Vamos, chicos. Remen. ¡Rance! ¡Abajo! ¡Abajo, amigo! ¡No veo nada! ¡No me digas! Chicos, concéntrense. No competimos con los ojos vendados. Bien, escuchen. Miren, si practicamos con los ojos vendados, piensen cómo lo haremos cuando sí veamos. Dejen de actuar como niños. Mírense como equipo. Seremos un equipo si sentimos el ritmo. Bien. Bien. Todos listos. Bien. Respiren, chicos. Respiren. Y... remen. Háganlo suave. Sientan el ritmo. Muy bien. ¡Eso es! ¡A toda presión! Bien. Un poco más rápido. Ahora, ¡a toda presión! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! Bien. ¡Lo hacen muy bien! ¡Gracias! Lo hiciste bien. Oye, tuvimos buen ritmo, sé que lo sentiste. Sí, tal vez para la próxima. Sí, tal vez para la próxima. Alex, oye, aprecio tu esfuerzo extra. Disfrútalo mientras dure, regresaré al frente. ¿Vas a llorarle a papá? Igual se va a enterar. El entrenador está haciendo un buen trabajo. El bote será más lento si renuncia. Yo no decido. Eligieron a John. Si te parece, quiero ir al final. Claro, John. ¿A quién te gustaría nominar? Pensé en Ted Taylor. Muy bien, Ted, toma una. ¡Oye! Muy bien. Eso es. ¡Gracias! Genial. Te lo mereces. Hoy te vi en el agua. ¿Qué haces en el siete? El entrenador me cambió. ¿Te regresará al frente? No lo sé. Es inaceptable. Los entrenadores olímpicos tienen que verte al frente. ¿Y qué quieres que haga? Nada. Yo me encargo. Hola. Hola. Bien. Bien. Creo que con esto ya podríamos empezar un concurso de miradas. Está bien. Tres, dos, uno. Partageaste. Bien. Vamos de nuevo. Bien. Sí. ¿Estás listo? Uh-huh. Bien. Uno, dos, tres. Parpadeaste y yo también. Sí, otra vez. Muy bien. El truco de diez. Otra vez. Vamos a hacerlo. Está bien. Está bien. Voy a contar. Tres, dos, uno. Oye, amigo. Está nevando. ¡Nevando! Oigan, todos. Vengan. Está nevando. ¿Qué sucedió? Una tradición escolar. ¿Es el que nunca dejó la universidad? Sí. ¿Quieres ir? Es tradición en la primera nevada del año. Pero solo está cayendo un poco de nieve. Necesitan solo uno para empezar los olímpicos al desnudo. Ajay, ¿qué estás haciendo? Participando, hermano. Sí, así parece. Toma, bebe un poco. Ah, ok. ¿Qué es esto? Brandy. Sí, bebe lo que quieras. ¡Oh! Sí. ¿Eso te calienta? Me calienta. Muy bien. Suerte, amantes. ¡Salud! ¿Soy el único desnudo en esta maldita fiesta? ¡Uh! Espera, ¿en serio te vas a desnudar? Sí, será divertido. ¡Pero hace frío! Ese es el punto. Claro. ¡Por Dios! ¡Qué frío! Dios mío. Está bien. ¿Este lado? Estás temblando. Fue tu idea. Lo sé. ¡Pero... ¡Ay! 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 ¿Podemos hablar en serio? Debes saber que no hay mucho que esperar porque me graduaré en primavera. Lo sé. Y luego me voy del país. Baker Rhodes. Lo sé. Volveré a casa porque estuve muy lejos mientras estudiaba aquí. Mish. Esto fue solo una noche. Lo sé. Sí, no, seguro. Es que... Oh, Jenny. ¡Guau! ¡Ok! ¡Grandioso! Hola, Chris. Me da gusto verlo. Sí. Genial. ¿Cerrando para el invierno? Sí. Quería hablar antes de vacaciones. ¿De la alineación? Mira, sé que la temporada empieza hasta la primavera y quieres probar cosas, pero puedo asegurarte que... Kimball se quedará al frente y tu hijo en el siete. Alex es lo mejor que tienes. Tu hijo es bueno, pero el bote es más rápido con Kimball al frente. Por favor, Travis. Incluso si tienes razón, el bote será que uno o dos segundos más rápido. Solo truncarás la posibilidad de Alex para los olímpicos. Esto no es sobre Alex. Se trata del equipo. No dejaré que sacrifiques el futuro de mi hijo. Soy consciente de tu opinión sobre el sacrificio. Ahí está. La misma arrogancia que tenías en la universidad. Pero olvidas que tus ideas sobre el sacrificio pueden dañar a otras personas. No lo olvido. Lo recuerdo todos los días. Solo tenías que firmar ese papel, aplazar el reclutamiento. Becker, Marino, se enlistaron porque tú lo hiciste. Cada uno de ellos hizo lo que pensó que era correcto. No hicieron lo que tú creías correcto. Si todavía crees eso, no puedes dejar de pensar en ti mismo. Sí, qué lástima que no hayan vuelto todos a casa. Me gustaría preguntarle a nuestros amigos muertos quién tiene razón. Ya no discutiré contigo. Cuando vuelvan al agua en primavera, Alex estará al frente. Si no, otro entrenador lo pondrá ahí. Ahora vemos que el cambio surge de efecto. El número 9 sigue lento. Pero parece que eso va a mejorar. Y el final será emocionante. Regresaste antes. Te dije que te enviaría una postal. Y si algo te pasara con el efecto 2000, no me lo perdonaría. ¡Guau! Es muy bueno. Escucha, para un ensayo de Rhodes, muy bueno no es suficiente, pero te lo agradezco mucho. ¿Lo digo en serio? Creo que hasta lo dicen en la carta de rechazo. Lamentamos informarle que su ensayo es muy bueno. Intente el próximo año. Otros chicos dirían que es perfecto para que continuemos con esta aventura. ¿Nish? Es perfecto. Eres un tonto. Lo digo en serio. Creo que recibiremos el año nuevo en tu cama. Es mucho más divertido pasarlo aquí contigo que con mis aburridos padres en Londres. Lo siento. No te preocupes. Cuéntame sobre tus padres. ¿Mamá y papá? Sí, tu madre y tu padre. ¿Te estás burlando de mí? No, mi acento es brillante. Suena exactamente como tú. No, yo no hablo así. No suenas como yo. Por supuesto que sí. Ya deja de burlarte. Ay, sí. Es un metro. ¿Podría quedarme con esta? ¿Te estás enamorando? No. Claro que sí. Sí te estás enamorando. No, para nada. ¿Cómo digas? Es una buena foto. Sigamos. ¡Hola! Ay, no. Parece que tendremos una clase juntos. No tienes que sentarte. De hecho, puedes irte. Este no es un seminario de historia antigua. Te confundiste. ¡Oh! ¡Dolió! Es un país libre. Puedo tomar una clase si quiero. ¿Puedes tomar una clase, pero no una indirecta? Déjala en paz. En serio, eres como una plaga. ¡Guau! ¡Nisha! Crees que eres de la realeza, ¿verdad? Largo. Luego ya no supe qué hacer. ¡Alex! ¡Oye, Alex! Sí, sí. Me pasó lo mismo. Exagerando. Eso no es tan difícil. ¡Alex! ¿Qué dices? No te he dicho nada porque Sara me pidió no hacerlo, pero te lo pediré tranquilo. Déjala en paz. Está conmigo. Sí, está contigo. Porque te metiste y me la robaste. Como el amigo leal que eres. Está conmigo. Y la dejarás en paz, ¿entiendes? ¿Me estás amenazando? ¿Ah? Te lo advierto. ¡Largo de aquí! ¡No! ¡No! ¡Muiganme eso! ¡Tranquilo! ¡Ya! 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 ¡Ya están esperando! ¡Márenlo! ¡Ya, ya, ya! ¡Se terminó! ¡Ya, cálmate! ¿Resuelven sus problemas? Sí, así es. ¿Qué dijiste? Nada. Dos mil metros, los dos. Así usarán esa energía. ¡Ahora! Voy a humillarlo. ¡Resuelven sus problemas! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! Haz tu movimiento, John, ahora. Vamos, John, ya lo tienes. Vamos, John. Tienes que hacerlo ya, John. Haz el movimiento, ahora. Lo tienes. Eso es. Pasos ya. Eso es. Lo tienes. Vas a hacerlo. Presiona un poco más. Lo tienes. Lo hiciste. Bien hecho, chicos. Bien hecho, amigo. Buen trabajo. Yo sabía que lo harías. Bien hecho. Es super una locura, amigo. Aún no puedo creerlo. Eso es, John. La misma alineación. Empezamos con una de dos mil metros. Intentemos mantenerla a treinta. Bien. Muy bien. Empiecen. Hagámoslo. Murphy los está entrenando mal. Intento salvar al equipo de Remo. La temporada no ha comenzado. Pero te aseguro que esto es lo correcto. Mike, hubo quejas de los alumnos por lo que hiciste el año pasado. Si lo vuelvo a permitir antes de que empiece la temporada, habrá muchas preguntas. Y serán sobre ti, no sobre el entrenador. Por favor, deja que termine la temporada. Tú afloja en los entrenamientos, un poco más lento. Murphy intentará cambiarte de nuevo. ¿Quieres que ralentice el bote? ¿Acaso no quieres estar en los olímpicos? ¿O apostar todo tu futuro a un expediente universitario? ¿Eso te parece mejor? No, yo solo... Hijo, podrías ser el mejor que hay en el país. Y la única forma de que alguien lo vea es recuperando tu asiento. Prometí al equipo que daría el 100%. ¿Ah, sí? Pues esta es tu oportunidad. ¿Entiendes? No la de ellos. Y tienes que tomarla. Nadie más va a hacer que esto suceda. Ni el equipo, ni tampoco Murphy. ¿Entiendes? Sí. ¿Lo entendiste? Sí. Bien. Me agradecerás por esto. ¡Sinkleton, bastarde! Lance, ¿qué pasa? Ahora bastarde. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? ¡Arriba, con peso! ¿Es tan malo? Espera, Taylor. Estamos perdiendo el tiempo aquí. He visto buenos líderes. Buenos hombres. Morir en acción. Y no fue por cometer un error. Una bala o un trozo de metralla los alcanzó. Es la naturaleza del combate. Otras veces cometieron errores y murieron. Los errores ocurren bajo presión. También es la naturaleza del combate. Pero hay una tercera forma en la que los vi morir. Cuando alguien no estaba dispuesto a hacer su parte. Y por mucho que trabajara para compensarlo, no siempre era suficiente. Singleton pensé que era su nombre de palabra. Veo que me equivoqué. Y tú compartes la culpa, Kimball. Eres el líder del equipo. Los mantienes fuera. Señor, traté de volverlo a integrar. ¿Trataste? Ustedes dos son el par fuerte. Son el equipo en el equipo. Los demás los siguen. Eso es un privilegio y una responsabilidad. Porque si se niegan a trabajar juntos, el equipo no funciona. Si no dejan de lado sus egos y resuelven esto, quiero que salgan ahora mismo, miren a sus compañeros y les digan que ya no se molesten en venir a los entrenamientos. Es su decisión. Alex. ¿No crees que debemos hablar? Es muy simple. Daré el 100% y seguirás al frente. Bueno, avísame. Consígueme el análisis de costos. Espera. ¿Ya te cambió? Hice lo que querías. Y el entrenador Morphy tiene razón. Yo no estaba rindiendo. Así que no merecía estar en el asiento de popa para empezar. Alex, ¿qué...? El bote es más rápido con John, papá. Me quedaré en el asiento 7. Los entrenadores olímpicos me verán y dormiré tranquilo. Vamos a competir. Será pan comido. Tengo cinco minutos de ventaja. Corrijo, no será pan comido. ¿Cinco minutos? No hay manera de que lo alcancemos. Así podemos, solo sigan a John. Vamos a derrotar a este viejo. ¡Vamos! ¿Todos listos? ¡Ahora! ¡Ocho remos! ¡Estamos volando! ¡Diez largos en dos! ¡Va uno! ¡Van dos! ¡Eso está bien! ¡Fuerza! ¡Eso lo estamos logrando! ¡Eso es lo que nos va a hacer! ¡Eso es lo que nos va a hacer! ¡Eso es lo que nos va a hacer! Miren esto, solo un momento. Al fin lo entendieron. Están listos para competir. Escuchen. Vamos a alimentar a los dioses del río. Alex, ¿por qué no das la orden? ¿Están todos listos? A las dos. Uno. ¡Dos! ¡Woo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tremel! ¡Tremel! ¡Encuentren el ritmo! ¡Encuentren el ritmo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Con fuerza! ¡Arriba! ¡Estamos avanzando! MJ toma una playera Huele horrible ¡Sí, novato! ¡Eso es! ¡Alé! ¡Singlestone! ¡Sí! Hola No quiero molestarte, solo... Quiero disculparme por ser una peste recurrente Gracias ¡Alex! ¿Tienes pareja para el baile de graduación? No Tampoco, Lily Sara Ahora la tiene Quiero decir si acepta De acuerdo ¿Qué es esto? Acaba de llegar en el correo ¿No piensas abrirla? ¿Para qué? Es decir, mira qué pequeño es el sobre Eso no tiene nada que ver Supongo que en la lista de tragedias de la vida No entrar en Rhodes Está en el último lugar Supongo Que podría volver a Londres Ya sabes, ser un adulto y conseguir un empleo Oye Oye, oye Tú Harás todo lo que quieras Irás a donde quieras ir Eres una estrella Todo va a estar bien ¿De acuerdo? De acuerdo Gracias Bien Métete a la ducha Y yo me cambiaré Bien Iremos por un helado Métete a la ducha Muy bien, atención. El autobús sale mañana a las seis en punto. Yo sé que se están preparando para la fiesta de graduación de esta noche. Quiero que lleguen temprano. Tomen media copa de champaña y se vayan. Esta es la última carrera antes del campeonato. Tienen un récord perfecto. Vamos a mantenerlo así. Sí, señor. Kimball. ¿Sí? ¿Señor? Los entrenadores del equipo nacional me llamaron. ¿Te interesa el campeonato olímpico de este verano? ¿Que si me interesa remar para Estados Unidos? Lo tomaré como un sí. Sí, señor. ¿Alex fue invitado? Tendré que planear esa conversación después de la carrera. ¿Viste la última carrera? Lo hice. Somos rápidos. No existe emoción más grande que el orgullo que un padre siente por su hijo. y tú me quitaste eso. Hoy llamaron los entrenadores olímpicos. Puedo ir a las pruebas. Te enviarán a casa el primer día. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Qué vas a hacer cuando te envíen a casa? ¿Tienes un plan? ¿Tienes un empleo listo? No. ¿Sabes a quién invitaron hoy? A Kimball. Así es. Kimball recibió tu invitación. Va a remar en los olímpicos. ¿Papá? ¿Papá? Lo único que tenías que hacer era confiar en mí. Tal vez en realidad es mejor que tú. Sara también piensa eso. ¡Tengo un pequeño anuncio que hacer! ¡Bam! ¡Lo felicito! ¡Lo felicito! Gracias, gracias. Fuiste de mucha ayuda. Te felicito, John. ¿Te gustó esta noticia? ¿Te gustó? Gracias, gracias. Te ves hermosa. Oh, gracias. ¿Están listos? ¿Qué están esperando? ¿Vamos a bailar o qué? ¿Puedo hablar contigo un minuto? Sí. Oye, he estado pensando... ¿Quieres que me quede aquí después de graduarme? Pensé que regresarías a casa. Eso fue antes de darme cuenta que estoy enamorándome. ¿Te estás enamorando de mí? Está bien. ¿Cuántas veces me dijiste que Rhodes era tu sueño y que volverías a Inglaterra? ¿No lo conseguiste y ahora soy tu segunda opción? No, eso no es lo que... ¿Qué? ¿Acaso hay alguien más? ¿O qué? No. John mencionó que tienes una exnovia en Wisconsin. ¿Regresaste con ella? ¿Por qué tengo que sacarte la verdad? Debes regresar a casa. ¿Te rompió el corazón? ¿Es lo que pasó? Estás triste y por eso eres tan patético que no puedes dejar que nadie vuelva a entrar. ¿Es lo que pasó, Chris? Sí, Nish. Ella me rompió el corazón. Estaba en el auto con mis padres. Yo, yo no, no sabía. ¿Por qué no me hablaste de esto? ¿Por qué no me dijiste nada? Hablar no nos traerá de vuelta. Chris, hablar puede ayudarte. Estoy tratando de superarlo, de verdad. Pero cuando estoy remando, recuerdo que ya no están. ¿Por qué? Porque insistí que viniera a ver una estúpida carrera. Siempre se trata de mí y de remar. No puedes aferrarte a eso. Chris, puedes hablarme. ¿Puedes decir algo, por favor? Debes regresar a casa. Dile a todos que me siento mal y me fui a casa. Hola. Hola. Lo siento, Alex, yo no bebo. Lo siento, lo olvidé. No te preocupes. Pensé que la ocasión merecía un brindis. ¿Sara te lo dijo? ¿Decirme qué? ¿Decirme qué? Que hoy nos comprometimos. ¡Guau! No, Sara no me dijo nada. Lo siento, pensé. No, oye, te felicito. Sí, gracias, gracias. Lo tienes todo. Eres el líder. Sara. Los olímpicos. Ah, el entrenador te lo dijo. Ah, mi padre me lo dijo. Te felicito. Gracias. Gracias. ¿Y por qué querías brindar? Ah, por un gran equipo. Te felicito. Adiós. Por un gran equipo y un gran par de popa. Llévatelo antes de que Sara lo vea. Hola. Hola. ¿Por qué sabes a champaña? ¿En serio? Oigan, volveré a mi habitación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Nish? Terminamos. Chris. Espera, ¿a dónde vas, Sara? Hablamos después. Qué buena fiesta. Estoy ebria. ¿Estás bien? Sí. Larga noche. ¿Quieres que hablemos mañana? Claro. Bien. Ay, por Dios. Ya bebí suficiente. Emborráchate conmigo, por favor. Qué buena amiga. Está fría. Está fría. Está fría. Está fría. Está fría. Está fría. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te llevaré a la cama. ¿Vamos? Vamos. Arriba. Bien. ¿Jean? 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¡Apártate! ¿Qué? ¡Abre la puerta! ¿Está John? No. ¿Qué está pasando? ¿A dónde fue? No lo sé. Estaba como loco y salió furioso. Está ebrio. ¡Alex! ¿Qué demonios haces? ¿Ah? Escúchame, no es lo que piensas, ¿ok? John, ¡basta! Dios, no es lo que piensas, ¿ok? ¡Maldita sea! No te levantes. Las manos arriba. Dos pasos atrás. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahora! Oficiales, no es lo que piensas. ¡No! ¡Alto! ¡John! ¡Maldición! ¡John! 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 ¡No lo encuentro! ¡No lo encuentro! ¡John! 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 ¿Dónde está? ¡John! ¡John! Encontraremos el cuerpo mañana. El chico no se rinde. ¡Sube al bote! ¡No! ¡Ahora, sube al bote! ¡No! ¡Puedo salvarlo! ¡Puedo salvarlo! ¡John! No se ha ido. Si sigues bajando, así vas a terminar en el fondo con él. Ahora, sube a este bote, Chris. ¡Sube! ¡Vamos! ¡Ahora, sube! ¡Ahora, sube! Gracias. 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 Oye. Oye, Alex, no puedes culparte por esto. Trataste de salvarlo. Ahora lo mejor que puedes hacer es volver al agua. El campeonato es el fin de semana. Concéntrate en eso. Es todo. No voy a remar. ¿Cómo que no vas a remar? Si no remas el fin de semana, puedes despedirte de los olímpicos. ¿Es una broma? No puedo enfrentarlos. De acuerdo. Está bien. No vas a remar. Nadie va a remar. No la toques. No entiendo qué pasó. Fue Alex. Todos lo sabemos, aunque nadie lo diga. Señores, tomen asiento, por favor. ¿Y el entrenador Morphy? Renunció después del funeral. Ya no es su entrenador. Como saben, el campeonato es en unos días. Y en vista de esta tragedia, el presidente Harris y yo conversamos sobre si es apropiado competir. Después de considerarlo bien, decidimos que es mejor que se retiren. Sé que lo entienden. Debemos competir. ¿Quieres competir? ¿Eso cambia las cosas? Si quieres, hazlo, pero sin mí. Estoy fuera. ¿Estamos de acuerdo? Adelante. Si no quedas. Por favor. ¡Gracias. Escuché que el equipo decidió no competir. ¿Usted renunció? No, me obligaron a hacerlo. Igual ya nada me importa. ¿Estás seguro? John era el equipo. Remar seis minutos en un bote no lo traerá de vuelta. Sí. Solo dura seis minutos, ¿no? ¿Cómo podría importar eso? ¿Pero qué pasaría si durara sesenta minutos? ¿O sesenta días? ¿O sesenta años? ¿Importaría entonces? Remé en un bote con tu padre hace muchos años en las pruebas olímpicas. Era un buen remero. Un buen hombre. Nos reclutaron juntos en el ejército. Dijiste que tu padre no hablaba del ejército. Entiendo por qué. Todo el mundo te da las gracias, te llama héroe, trata de que te sientas bien. Pero solo me hizo sentir más solo. Yo no fui un héroe. Solo quise salvar a mis amigos. Y les fallé. Y después, de vez en cuando me preguntaba, ¿para qué molestarme con eso? Y un día me di cuenta de que no debía preguntármelo, debería preguntárselo a ellos. Si pudieran volver, de alguna manera, tener un poco más de vida, un poco más de tiempo, ¿lo harían? ¿Regresarían? Aunque significara sentir dolor. ¿Sentir pena? Y sabía que su respuesta sería sí. Aunque solo fueran seis minutos. Aunque fuera con las manos ampolladas y los pulmones ardiendo. Con el alma destrozada. Una tragedia no es el final. Y esto tampoco lo es. Esto es para ti. ¿Qué es esto? Te seguirán si los guías. ¿Chris? Chris, por favor, abre la puerta. Sé que estás ahí. Sara hizo algo para ti y... Se suponía que era para John, pero me pidió que te lo diera para recordar los buenos momentos. Chris, de verdad, me gustaría entregártelo. Entonces lo dejaré aquí. Me iré a Londres mañana, pero... En serio, te deseo mucha felicidad y no más desamor. ¡Gracias! No, 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 no. No, no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya no está Pero nuestro equipo sigue aquí Tenemos que seguir ¿De qué estás hablando? La carrera es hoy No hay forma de ganarle a Harvard ahora Vamos a intentarlo ¿Qué hacen ellos aquí? Necesitamos dos personas más Chris No podemos ganar Lo sabes Pediré lo que sé Sé lo que es estar solo En un bote Con muchos asientos vacíos Sé que extraño a John Es un Gran Vacío Tenemos una carrera más Para poder llenar ese vacío Quiero remar una vez más Con ocho de ustedes Juntos Como equipo ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? De acuerdo Lo haré Yo también Cuenta conmigo ¿Quién? ¿Quién? Esta es vieja Quiero nuevas Muy bien Manos a la obra A la cabeza Ahí Adelante Caballeros Bajen ese bote No van a ser Sí, lo haremos Hablé con el director De la regata Su inscripción fue retirada Bájenlo Los acusaré Por robo De propiedad universitaria Deja que remen Si te importo Dejarás que lo hagan Háganlo Está bien Está bien Vayan Acompáñenme Deja que lo hagan Dejarás que lo hagan Y Gracias por ver el video 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 ¡Sigan! ¡Arriba! ¡Vamos a subirlo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Empujen! ¡Gargar, pido un empujón! ¡Sigan el movimiento! ¡Sigan el movimiento! ¡Eso es! ¡Sigan adelante! ¡Quiero el cuarto asiento! ¡Estamos avanzando! ¡Quiero el tercer asiento! ¡Más! ¡Más! ¡Tres asientos! ¡Retmo! ¡Refundo! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Largo ya! ¡Largo ya! ¡Largo ya! ¡Largo ya! ¡Largo ya! ¡Limpio! ¡Bien! ¡Somos los campeones nacionales! ¡En dos! ¡Diez para romper! ¡Adelante! ¡Uno! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo hicimos! ¡Están acabados! ¡Ted! ¡Ojos cerrados! ¿Qué? ¡Ojos cerrados! Oigan, chicos. Escuchen. Cierren los ojos. ¡Ojos cerrados! ¡Cierren los ojos! ¡Ojos cerrados! ¡Cierren los ojos! ¡Suscríbete! ¡Cierren los ojos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Está lloviendo No vas a decir nada Ojalá estuviera nevando No vas a decir nada 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.